Gracias, señor Llorent. Necesitamos un bello floredo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, muchachores! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente... Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Una feliz mañana de domingo, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. A ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter e Instagram somos arroba senado govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos gracias por estar en sintonía y enterarse de primera mano de las noticias del Legislativo. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud del pasado 12 de agosto, el Senado de la República se une a la campaña Digo Sí a la Juventud en el Parlamento, liderada por la Unión Interparlamentaria. En su discurso de posesión, el presidente Juan Diego Gómez recalcó la importancia de la agenda para los jóvenes que se han expresado en muchas ciudades del país y que debe ser abordada de manera rápida por este Congreso. De acuerdo con la información de la Unión Interparlamentaria, la mitad de la población mundial tiene menos de 30 años y, sin embargo, solo el 2.6% de los parlamentarios a nivel mundial representan a este grupo de edad. Necesitamos que todos los parlamentarios digan sí a la participación de los jóvenes, defendiendo la campaña, compartiendo con sus redes sociales y dejando el legado final, asegurar el futuro de la democracia. En Voces del Senado, el presidente de la corporación, el senador Juan Diego Gómez. Legislar para los jóvenes requiere más que leyes en su beneficio. Un Congreso de cara a la juventud tiene que decodificar y establecer un diálogo intergeneracional que nos permita comprender las necesidades de una juventud que palpita fuerte en la calle. Una juventud que nació en la era digital, que interactúa a través de las redes sociales, con grandes conquistas en derechos individuales y el colectivo. Una juventud que desea poner el corazón a la construcción del nuevo país, que reclama, pero esa construcción demanda más que arengas, pancartas, lives, marchas y grafitis. Bienvenida a la movilización, sea ácida o alegórica, pero mucho más bienvenida a la propuesta concreta, la idea sensata, la participación activa en cualquier proceso que la democracia ofrezca. Esta es la oportunidad para que todos los jóvenes, los 11 millones de jóvenes que tenemos en Colombia entre 14 y 28 años, participen el próximo 28 de noviembre en las elecciones del Consejo de la Juventud. Es la mejor manera de demostrar que se puede construir sobre lo construido, que el Congreso abre sus puertas para escuchar y que con sus sueños y con su energía y su carisma podemos construir el país que todos soñamos. Estos son nuestros titulares. Avanza en su respectivo trámite el proyecto de ley que brinda garantías para cuidados paliativos en los planes de estudio de las ciencias de la salud y la psicología. Comisión de la Mujer genera espacios de inclusión para mujeres campesinas, indígenas y RUM del sector rural. La reducción del presupuesto para el 2022 pone en riesgo la inspección, vigilancia y control sanitario, indica gerente de INVIMA durante sesión de la Comisión Séptima. Para analizar el funcionamiento del sistema de transporte masivo de Barranquilla y su área metropolitana, senador Efraín Cepeda citará debate de control político. En plenaria mixta fue aprobado el proyecto de ley por medio del cual se busca dar garantías a los derechos de los cuidadores familiares de las personas dependientes. Senadora Soledad Tamayo radica tres iniciativas en favor de los jóvenes rurales, la mujer y la niñez colombiana. En minutos, más detalles. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio Elhach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. En aras de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, avanza en el Congreso el proyecto de ley que brinda garantías para recibir cuidados paliativos en los planes de estudio de las ciencias de la salud y la psicología, por medio de tratamientos que se enfocan en tratar problemas físicos, psicológicos y espirituales, así lo anunció la senadora ponente Ana María Castañeda del partido Cambio Radical. Busca que a través de los cuidados paliativos se mejore la calidad de vida de los pacientes y familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida. Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a la salud. Aquí su importancia también. Sabemos que debemos superar varios obstáculos considerables para atender la necesidad insatisfecha de la asistencia paliativa. Y uno de los más importantes es la formación que se debe ofrecer a los profesionales de la salud. Para la senadora ponente Ana María Castañeda, en Colombia existe una necesidad innata de promover la debida formación en asistencia paliativa y que ésta, a su vez, aumente la oferta de profesionales capacitados en las entidades promotoras de salud que se enfoquen en el tratamiento integral del dolor. Con este proyecto se garantiza que los pacientes que padecen una enfermedad terminal o problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos alivian el dolor físico y el dolor del alma, de las personas. También brindan un sistema de soporte que ayuda a las familias a adaptarse durante la enfermedad del paciente y el duelo. Por lo tanto, es indispensable apoyar esta iniciativa y es indispensable capacitar a los profesionales de la salud en este tipo de cuidados. La Comisión de la Mujer desarrolló la primera audiencia pública con el fin de conocer los desafíos a los que se enfrentan las mujeres rurales en el proceso de acceso y regularización de la tenencia de tierras. Este escenario busca la participación e inclusión de la mujer campesina, indígena y RUM del territorio rural nacional y, de esta manera, dar cumplimiento a la política de desarrollo rural integral establecidos en el punto uno de los Acuerdos de Paz de la Ley 160 de 1994. Así lo expresó la senadora Aida Bella de la lista de la decencia. Tan solo 120 resoluciones de adjudicación de tierras baldías desde el año 2017 a diciembre de 2020 en el marco del procedimiento del decreto 902. De las 71.500 solicitudes del rezo, que es el registro de sujetos de ordenamiento, solo a 265 mujeres se les ha garantizado el derecho de acceso a la tierra, es decir, el 0.3% del total de las ornadas. Solo se han asignado 791 hectáreas a mujeres, con un promedio de menos de 3 hectáreas. Otro de los problemas de las mujeres rurales se debe al desfinanciamiento del sector agropecuario. En el primer trimestre del 2021, Finagro ha aprobado tan solo 336 créditos de la línea especial de crédito ley, en promedio por un valor de 14.5 millones cada uno. Solo tres créditos han sido aprobados en la línea de joven mujer rural. Las asociaciones de mujeres solicitaron al Gobierno Nacional compromiso para cumplir con los procesos agrarios que en su mayoría se encuentran en la fase de implementación, pues no hay garantías en el proceso de detenencia y redistribución de tierra. Así lo expresó Jimena Bautista de De Justicia, quien manifestó que el Gobierno Nacional le falló a las mujeres. A 31 de marzo del 2021 se han priorizado 64 municipios, pero de esos 64, la mitad están suspendidos o están desprogramados. En 18 aún no tienen recursos asignados para su operación, 8 se encuentran suspendidos porque no cumplen con condiciones de seguridad, 6 por restricciones presupuestales de la NT. De los 31 en operación, solo uno, que es Ovejas, ha logrado finalizar una etapa de campo y el procedimiento único agrario. Hoy en día hay una mesa para saber qué se va a hacer con los planes, si esto es sostenible, si no es sostenible. Pero lo cierto es, a mi juicio, que las dos promesas del 902 sean incumplidas. No tenemos una justicia agraria más rápida, no tenemos el primer procedimiento agrario finalizado. Y esto es fundamental, de nuevo, porque si no hay procesos agrarios, no hay tierra y no hay tierra para las mujeres. Y lo segundo, esa ordenación de la propiedad, pues no se ha dado, porque solo hay 32 municipios, pero en realidad uno solo ha terminado en lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento social de la propiedad rural. La consejera presidencial para la equidad de la mujer, Katie Gallo, habló sobre los avances del Gobierno Nacional frente a los proyectos asociativos liderados por las mujeres y sobre las alianzas institucionales como estrategia para lograr la comercialización y el acompañamiento a las mujeres productoras rurales. El Congreso colombiano ha tenido una agenda legislativa con sello de mujer y yo quiero ilustrar cómo esa agenda legislativa hoy ya le llega a las mujeres en territorio. En primer lugar, en diciembre del año pasado, en la Ley de Emprendimiento, se creó una figura innovadora y así ha sido reconocida por varios organismos a nivel internacional, el Fondo Mujer Emprende. Este fondo tiene como propósito ayudar a estructurar proyectos productivos a mujeres y ayudarlos a financiar. Ha tenido un foco especial en mujeres rurales. Quiero compartirles acá que hicimos una alianza con la Agencia de Desarrollo Rural, que como gran estructurador de proyectos productivos del sector agro, nos ayudó con la estructuración de proyectos liderados por mujeres rurales. Al momento tenemos ya cerca de 50 proyectos identificados que impactan a más de 3.000 mujeres rurales en procesos asociativos con presencia en 20 departamentos. Y acá estamos haciendo alianza para que de manera conjunta podamos llegar con inversión de cerca de 7.000 millones de pesos. Inversión que se va a concretar, senadora Aida, este segundo semestre. ¿Y qué es tan importante de esto, el valor agregado? Que estos proyectos productivos tienen en cuenta un elemento que tradicionalmente no se tenía en cuenta y es la economía del cuidado. Y esa economía del cuidado entra a tener un rol protagónico tanto en la estructuración como en la ejecución de estos proyectos productivos. En la plenaria del Senado, el senador liberal Rodrigo Villalba hizo un llamado a todos los congresistas a adelantar de manera urgente un debate en relación con los elevados costos de los insumos agrícolas, situación que hoy tiene al país al borde de un nuevo estallido social. Hay que hacer un debate y yo le invito a ustedes y a los demás dolientes del sector agropecuario en los cuales me incluyo. Yo escribo los domingos en un diario local y hace ocho días escribí que el próximo paro va a ser por cuenta del costo de los insumos agrícolas. Eso está disparadísimo. Más que el costo de vida después de los bloqueos. Disparadísimos. Y las noticias son malas. Se escaseó el fósforo, materia prima de muchos fertilizantes. Se sufrieron los fletes, me contó uno de los proveedores que un contenedor de China hacia Colombia de fertilizantes valía 2.500 dólares. Hoy vale 11.000 dólares y prevén que suba 20.000 dólares. Fuera de todas las otras variables que hay que son terribles porque en la pandemia y eso me sale para el ministro de Comercio y de Agricultura. En la pandemia los países no respetaron los tratados de libre comercio, cerraron, protegieron su propia producción y no cumplieron con las reglas de la OMC. De modo pues que esto es muy importante porque aquí nos inventamos vainas de respetar tratados de libre comercio, inclusive en tiempos de anormalidad como la de la pandemia y la recesión económica. Voces del Senado En debate de control político ante la Comisión Séptima, el gerente de INVIMA, Julio César Aldana, rindió informe de gestión del presupuesto 2022. En su intervención, la preocupación reiterativa por parte del funcionario fue el déficit fiscal de la entidad con una reducción del 23% del presupuesto de la inversión a la entidad, a diferencia de otras instituciones de salud que han incrementado su presupuesto entre el 15 y el 19%, como lo es el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Protección Social, reducción que pone en riesgo la inspección, vigilancia y control sanitario, limitando su gestión y colocando en riesgo no solamente la visibilidad de los productos en el mercado internacional, sino también la salud pública de los colombianos, puntualizó Julio César Aldana. Cuando sobrevino la pandemia en el año 2020 y cuando se aprobó la ley de emprendimiento, los ingresos del INVIMA se han visto afectados por tasas que se han dejado de cobrar. Unas por razones obvias propias de la pandemia y otras por lo que está consignado en la ley de emprendimiento, es decir, de exonerar, de cobro de esas tasas a las pequeñas y microempresas. Por eso en este anteproyecto de presupuesto nosotros solicitamos que hubiese para el rubro de funcionamiento un apalancamiento de la nación de 30.630 millones de pesos aproximadamente y para el rubro de inversión, como se puede observar en la diapositiva, de aproximadamente 43.300 millones de pesos. Por su parte, el presidente de esta célula legislativa, el senador Mauricio Delgado del Partido Conservador, se pronunció ante las afectaciones del servicio que presta INVIMA y reiteró su preocupación por la falta de apoyo a la entidad por parte del Gobierno Nacional. Se preguntó si se contempla una posible reforma del INVIMA. Yo quiero preguntarle a la delegada del Ministerio, doctora Liliana, si dentro de los objetivos está acabar con el INVIMA. Porque yo veo que con estas reducciones tan drásticas vamos a acabar a la INVIMA. No vamos a... Lo están con deficiencias por la falta de recursos. En medio de una pandemia, cuando se requieren avances tecnológicos para poder expedir los trámites que dependen de ustedes. Pero también se afectan las exportaciones, que son un medio o una oportunidad de reactivación económica para nuestro país. Entonces yo sí me quedo muy preocupado. Y la pregunta para Hacienda es, para el señor ministro, si van a doblegar, van a arrodillar al INVIMA hasta que prácticamente lo van a terminar acabando o lo van a volver una entidad dependiente de otra entidad. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Seguimos en Voces del Senado y les contamos que durante la sesión plenaria fue aprobado el proyecto de ley por medio del cual se busca dar garantía a los derechos de los cuidadores familiares de personas dependientes. El ponente, el senador del Partido Polo Democrático, Jesús Alberto Castilla, explicó que el proyecto acogió las solicitudes manifestadas por los integrantes de la Comisión Séptima, al igual que los aportes de distintos sectores interesados en el proyecto, pues resaltó la importancia que estas opiniones tuvieron a la hora de hacer claridad en que las garantías de los derechos sean para los cuidadores familiares de personas con discapacidad y adultos mayores. Abrimos un espacio de retroalimentación de este proyecto de ley con organizaciones que agrupan a personas con discapacidad y con docentes especializadas en el tema del cuidado. Presentamos una modificación importante al título por la cual se garantizan los derechos de los cuidadores familiares de personas con discapacidad y adultos mayores y se dictan otras disposiciones. La iniciativa originalmente traía la propuesta de garantizar derechos de cuidadores de familias de personas dependientes, pero repito que toda la discusión y todo el debate ha llevado a reconocer que es necesario avanzar en mecanismos, en garantías, en adoptar normas que permitan impulsar la autonomía y la no dependencia de las personas con discapacidad. Por su lado, la senadora de la Alianza Verde, Sandra Ortiz, mostró su respaldo a esta iniciativa y acotó que es preciso ampliar esta política al sector rural, teniendo en cuenta los censos, ya que el porcentaje de adultos mayores vulnerables en estas zonas es alto. Pero tenemos que ir un poco más allá. Es increíble que en Colombia no exista un censo, no exista un censo ni siquiera para las personas en condición de discapacidad. No sabemos cuántos millones de personas. ¿Y dónde están estas personas ubicadas especialmente? En el sector rural, en el campo colombiano, donde hay muchas mujeres que están hoy cuidando adultos mayores o personas con una condición de discapacidad. Por eso es muy importante hacer ese censo a nivel nacional. Es importante que el DANE le dé la importancia, porque no se la están dando. Finalmente, el autor del proyecto, Edgar Palacio de Colombia Justa Libres, agradeció a los congresistas por pensar en las familias vulnerables del país, pues fue enfático en que los colombianos debemos trabajar en valores como la solidaridad a la hora de ayudar a quienes más lo necesitan. Debemos convertirnos en un país más solidario, más generoso y más humilde ante el grito desesperado, ante la angustia no solo de las familias pobres de Colombia, que hoy son mayorías, sino de hombres, mujeres, niños y abuelos que sufren en su soledad el abandono e indiferencia ante su discapacidad, que los vuelven dependientes de un cuidador permanente que se convierte en una extensión de su ser para tratar de llevar más o menos una vida digna. La Corte Constitucional ha dicho en su jurisprudencia, en la sentencia T-505 de 1992, el principio de solidaridad no solo se circunscribe a eventos de catástrofes, accidentes o emergencias, sino que es exigible también, óigase bien, es exigible la solidaridad ante situaciones estructurales de injusticias sociales. De igual forma, durante la plenaria mixta, los integrantes de la Cámara Alta dieron a bala otros dos proyectos de ley. El primero se trata de la iniciativa que busca fortalecer las capacidades de las comunidades educativas en prevención del consumo de sustancias psicoactivas en las instituciones de educación básica y media del país. De esta manera, el proyecto se enfoca para proteger a la juventud del país, entregando a las instituciones educativas mejores herramientas para evitar la violencia y la estigmatización para quienes resulten consumidores. Como oponente, el senador liberal Iván Darío Agudelo manifestó. El proyecto contempla reforzar que, se ha comprobado, pueden proteger a la juventud del pernicioso influjo de las sustancias psicoactivas, como son el deporte y las artes. Esto es muy importante. Estas actividades fomentan valores humanos, como el trabajo en equipo y la sana competencia. También promueven la valoración de la salud, del talento y del propio cuerpo, creando en el proceso lazos de afecto y vínculos significativos con quienes se comparte la actividad deportiva o artística. Un joven probado de fuertes vínculos de amistad y motivado por una actividad que llena su vida de sentido, no ve como tal la posibilidad de aceptar esas drogas. La otra iniciativa que tuvo Luz Verde en el legislativo reconoce la tejeduría CENU de la Caña Flecha de la región de Córdoba y Sucre para convertirla en patrimonio cultural e inmaterial de la nación. La senadora del partido de gobierno, Rui Chahui, se refirió al respecto. Se autoriza al Ministerio de Cultura a asesorar todo el proceso de postulación a la lista representativa de patrimonio inmaterial y también el plan especial de salvaguardia. Permite también este proyecto de ley en esos cuatro artículos que tiene, permite al gobierno nacional y a los gobiernos locales para que puedan hacer todo lo que tiene que ver con fomentar la gestión y la transmisión de los saberes, los conocimientos, las prácticas asociadas a las tradiciones del tejido de la caña flecha, las técnicas centrales del cultivo, la manufactura, todo el procesamiento de la misma fibra y adicionalmente le permite a las autoridades departamentales y al gobierno nacional y también a las municipales asignar partidas presupuestales para el fomento, para la protección de estas muestras culturales referidas en esta ley. La senadora asimismo afirmó que esta iniciativa busca además beneficiar a más de 80.000 familias entre los departamentos de Córdoba y Sucre. Voces del Senado El senador conservador Efraín Cepeda radicó una proposición en la Comisión de Ordenamiento Territorial con el fin de citar a un debate de control político para analizar el preocupante estado del sistema de transporte masivo de Barranquilla, pues enfatizó el congresista Cepeda que hay una crisis de fondo que se debe solucionar con urgencia. Hay una crisis muy de fondo en estos esquemas de transporte masivo en Colombia, acentuada por la pandemia. Estos esquemas estuvieron cerrados durante varios meses y luego con una cabida que comenzó una ocupación desde el 20%, 40, 50, 70. Creo que ahora ya se ha dado luz verde al 100%, pero todavía no moviliza el número de pasajeros. Hoy la crisis quizá más profunda, una de las más profundas es la de la ciudad de Barranquilla, mi ciudad y la área metropolitana. Yo no voy a extenderme en el tema porque precisamente una proposición que tengo radicada en Secretaría General es para citar un debate que tiene como tema central los esquemas de transporte masivo y por supuesto otros temas concernientes también al Caribe colombiano. Pero en ello, por supuesto, el tema planteado por el doctor Jao del FOMI, el tema también del equilibrio para los esquemas de transporte masivo, que varios de ellos han recibido el 70% de la nación y algunos como el de Barranquilla, solo el 60. Yo creo que vale la pena insistir en esos recursos y eso será materia de ese debate. De manera que, por supuesto que los recursos para inversión social que él ha expresado son muy importantes. Ahí están, ¿no? En la ley de inversión social precisamente, que esperamos salga prontamente. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Diez años pasamos del dicho al hecho. Para el cierre de voces del Senado hablamos con la senadora conservadora Soledad Tamayo, oriunda del departamento de Boyacá, quien nos cuenta sobre varios proyectos de ley que radicó en beneficio de los sectores específicos del país, como es el caso de los jóvenes, las mujeres, la ciencia y el campo. Una de las iniciativas busca crear una política pública de educación rural en Colombia para garantizar el acceso, calidad y pertenencia de la educación a sus habitantes. El 30% de los cupos brindados en las diferentes convocatorias de los Fondos Nacionales de Acceso a la Educación Superior desarrollados por el Ministerio de Educación deberán ser asignados a los jóvenes rurales, así lo señaló la senadora conservadora Soledad Tamayo. Se busca también la creación e implementación del Plan Nacional de Educación Rural para que cada diez años, con el propósito de definir las políticas y lineamientos destinados a garantizar la cobertura, a garantizar la calidad y la pertenencia de la educación rural en el país, con un impacto sostenido en el tiempo. Y también se propone que, por lo menos, el 30% de los cupos brindados en las diferentes convocatorias de los Fondos Nacionales de Acceso a la Educación Superior desarrollados por el Ministerio de Educación sean asignados a jóvenes rurales. Asimismo, se promueve el desarrollo de asociaciones estratégicas entre las instituciones de educación superior, los centros de investigación, el sector productivo, por supuesto, que cuenta aquí, hace un papel muy importante, y las entidades públicas regionales. Además, se promueve el desarrollo de programas de formación vocacional y proyecto de vida en jóvenes en aquellos establecimientos rurales en los niveles de educación básica y media. La congresista Tamayo explicó que otra de las iniciativas busca la creación de una política pública con enfoque de mujer, como un fondo permanente destinado a apoyar los estudios de educación superior e investigación e innovación de mujeres y niñas en las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en Colombia y en el exterior. El proyecto busca abordar el problema desde el fondo, desde la educación, es decir, la manera como son enseñadas estas disciplinas, cómo las docentes y los docentes pueden influir en nuestras niñas estos contenidos pedagógicos. Busca crear una mesa interinstitucional de la mujer en la ciencia y tecnología. Busca crear un fondo permanente destinado a apoyar los estudios de educación superior e investigación e innovación de mujeres y niñas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en Colombia y también compromete al Ministerio de Educación a establecer unas directrices para formar a los docentes en contenidos educativos y metodologías pedagógicas que fomenten la participación de las niñas y mujeres adolescentes en estas áreas. La tercera iniciativa propone la creación de un banco de tiempo y voluntariado nacional para que las organizaciones de voluntariado presten sus servicios según las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil. Esta iniciativa cuenta con la creación de una plataforma tecnológica de articulación de voluntarios y entidades de voluntariado, así lo indicó la senadora Soledad Tamayo. La creación de un banco de tiempo y voluntariado nacional para que las organizaciones de voluntariado presten sus servicios según las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil y también se direccione el talento humano del país a problemáticas sociales que hoy lo ameritan. Contiene este proyecto de ley la creación de una plataforma tecnológica que articule a los voluntarios y a las entidades de voluntariado. Promueve la creación de procedimientos, requisitos y derechos de participantes del banco de tiempo. Se apoya a las entidades territoriales, a sus participantes del banco de tiempo y voluntariado y hay una certificación que se está buscando precisamente para que esa experiencia profesional de horas de tiempo de voluntariado sean reconocidos a la labor de este ejercicio. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado.gov.co y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gov.co Este programa se realizó bajo la dirección de Robinson Castillo Charris, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación y producción de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Marcela Valcaza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado.